Una fiesta cada vez que nos juntamos, emoción en el abrazo fraternal Un ritual, prender el fuego, hacer un mate y después pausando el vino, conversar Hoy le canto a los amigos, esos que colman el alma, invaden tu corazón El destino de signo que transitemos, por la vida siempre juntos hasta el fin La familia y los sueños, las utopías, la belleza de lo simple compartir Hoy le canto a los amigos, esos que colman el alma, invaden tu corazón Amistad, un sentimiento que nos une, que nos guía, luz de vida, claridad Una hermosa sensación, tan pura y fuerte, medicina que cura la soledad Hoy le canto a los amigos, esos que colman el alma, invaden tu corazón Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo, cantando voy a tu encuentro Amigo Amigo, cantando voy a tu encuentro 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 Hoy le canto a los amigos Los locos lindos, los imperfectos Imprescindibles puentes de amor Amigo, cantando voy a tu encuentro 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 Amigo, amigo